¿Qué es el monitor colorage de 27 pulgadas? Y de corrección de color, en este momento contamos con un monitor UHD y una de las características es que nos permite trabajar tanto en SDR como en HDR, llega hasta los 500 nits que en si es una gran gran ventaja y lo bueno es que nos permite tener las facilidades que tenemos en los monitores de alta gama de ASO, que significa que por ejemplo tenemos el sensor DUE para uniformidad y podemos contar con una de las características mayores y es que tiene un sensor incorporado para la calibración. Esto definitivamente es clave para nosotros los coloristas. Nosotros los coloristas queremos un monitor para confiar lo que nosotros hacemos y podemos tener el monitor más costoso del mundo, pero si no está calibrado no va a servir absolutamente de nada. Entonces el hecho de tener un monitor que nos permita calibrarse continuamente y de una forma automática y que además nos dé los parámetros de calibración, nos da confianza y nos da confianza frente al cliente y también nos ahorra dinero. Una calibración te puede costar, no sé, 500 euros, 400 euros, pero si tú la tienes incorporada ya lo puedes hacer. También este monitor en esta parte de acá va a tener diferentes tipos de, llamemos, presets para ir a diferentes tipos de gamuts o también funciones de transferencia. En este caso pensemos que nosotros podríamos ir rápidamente, por ejemplo, acá voy a volver a, no sé, a 709 y este preset va a ser de 709, gama 2.4 o si nosotros quisiéramos hacer cine podemos pasar a un preset de DCI-P3 y va a tener gama 2.6 y también en esta parte de acá, si nosotros quisiéramos hacer HDR, podríamos pasar por ejemplo a BT-2020 o en este de acá de PQ-DCI-P3. ¿Qué tanto por ciento de 2020 tiene el monitor? Pues pensemos que ningún monitor actualmente permite un 20-20. Si tú me dices el porcentaje que cubre, la verdad no lo sé, pero pensemos que en muchos casos cuando uno hace HDR, uno restringe a P3. Entonces está eso. Pero lo bueno de esto es, los menús de al frente son claves. Hay algunos monitores que tienen menús acá atrás, no, los menús de al frente son claves. Y lo bueno de esto es que uno puede entrar acá y uno incluso puede empezar a manipular incluso más esto, a aumentar el nivel de NITS o disminuirlo. Y allá lo que funciona acá es que uno puede activar la calibración con este botón presionando, pero también uno puede conectar un computador por medio USB-C y entrar a un software que lo llaman Color Navigator. Con ese software ya puedo customizar más una calibración para que quede mucho mejor. Y por ejemplo, en mi caso, en muchos casos me gusta calibrarlo de manera manual con un Kalman, con un SpectraCal, con un Kalman. Y lo bueno es que cuando uno lo conecta con un Kalman hay un preset para ISO y él le permite tener un AutoCal para que se calibre. En sí, este monitor es muy bueno, pensemos que el tamaño también que nos ofrece definitivamente ayuda bastante si uno está en una sala de color. O también en este caso lo tenemos en un carro de DITS para moverlo rápidamente para diferentes situaciones de centro. Ya va a ser cuestión de qué entradas queremos o cómo colocarlo. Nos da la fiabilidad de tecnología japonesa, la garantía, creo que si no me equivoco está alrededor de 5 años. Y en sí, a mí me encanta, me encanta porque son monitores muy fiables, muy buenos y a la vez nos ofrece, en este caso, todas las, yo diría, las diversas oportunidades para trabajar en diferentes ámbitos profesionales. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo, súper. Gracias. Gracias.